Amables televidentes de canal 25 y canal 30 Ustedes pudieron ver la denuncia en cuanto a materia ecológica que hace Nancy de Rosa Eduardo y pasando a otra información También tenemos la jornada estatal de certificación Que viene a ser el IEA aquí en Tulum Bueno pues el viernes y ayer sábado Estuvieron aquí en Tulum y precisamente Es para certificar para aquellos alumnos de primaria y secundaria Que no lograron obtener sus respectivos certificados Pues bueno que en esta jornada lo puedan obtener Obviamente presentando un examen Este 16 y 17 de julio se lleva a cabo en el noveno municipio Y en toda la geografía estatal La tercera jornada de incorporación y acreditación Para que adultos y jóvenes estudiantes en curso Que no han podido concluir por diferentes motivos Su primaria o secundaria Puedan lograr una regularización Al obtener su certificado de estudios en cualquiera de esos niveles Esta es una jornada de incorporación y acreditación Consiste en invitar a personas jóvenes de 15 años en adelante Personas jóvenes y adultas Que no hayan terminado su primaria o su secundaria Mediante la presentación de un examen Ellos pueden obtener su certificado correspondiente De los dos niveles Entonces invitamos a jóvenes que reprobaron la escuela normal Es una opción para que ellos puedan obtener su certificado Y continúen estudiando la preparatoria Esa jornada es estatal Tenemos sedes en Chetumal, Cancumple, El Carmen, Cozumel, Tulum En todas las cabeceras municipales Es una estrategia que venimos implementando desde hace 3 años ya El director de servicios educativos del IEA Agregó que esperan que la oportunidad que ofrece el Instituto Estatal Para la Educación de los Adultos Sea aprovechada por al menos 100 personas en el noveno municipio Entonces en lo que va el transcurso del día Ahorita ya vinieron alrededor de 40 Entonces esta actividad va a durar hoy y mañana hasta las 5 de la tarde De 9 de la mañana a 5 de la tarde Entonces este examen consiguieron a 12 materias por así decirlo Las personas que acrediten todo el examen Pues van a obtener su certificado Si acreditan 10, 11 o 9 Pues ya los que reprueben son los que estudiarían posteriormente Ya apoyados con libros específicos Es importante destacar que de la población estimada del noveno municipio Que ronda las 26,800 personas Al menos 7,200 Se encuentran en el denominado rezago educativo Que engloba a la población con analfabetismo Pero también al número de personas sin concluir En el nivel primaria y secundaria Que son los niveles de educación garantizados por el Estado Esto significa 37.5% de rezago educativo En Tulum Una cifra 2 puntos porcentuales más elevada que la media estatal Y pues bueno, ahí tuvieron la nota Pues inmersas en un proceso de certificación Y que obtengan evidentemente un certificado de estudios Por otro lado, en el caso de la secundaria federal SAMNA A lo largo de esta semana Madres de familia de escasos recursos Se quejaron y denunciaron ante los medios de comunicación La imposición para que sus hijos puedan estudiar Bueno, más bien el condicionante de que tienen que pagar Sus cuotas voluntarias Que finalmente se convierten en una moneda de cambio Y ahora ya son cuotas voluntarias Y esta es la historia que prepararon por nuestro compañero Héctor Valdés De regreso sería bueno abundar sobre el tema Porque hay mucha tela ahí de donde cortar Pese a que la Secretaría de Educación en el Estado Asegura que no existen condicionantes económicas Para la inscripción de los alumnos de nivel básico Como respuesta a la premisa de la educación pública gratuita La realidad es muy otra como se demuestra En la secundaria federal SAMNA de Tulum Donde únicamente pueden ser inscritos Los alumnos cuyas madres o padres Hayan pagado antes 250 pesos de cuota voluntaria Y a los que además se les da como plazo máximo El próximo miércoles Para que sus hijos no se queden sin escuela ¿Le acaban de exigir a usted una cuota obligada? Sí, sí, porque si no pago no van a escribir mi libro No lo van a escribir No lo voy a escribir Sí, hasta que yo tenga los 250 Y me vienen a... Bueno, lo escribo y lo aceptan Mientras que no tienes los 250 No Pues cómo voy a comer con mis 5 hijos La obligaron a pagar Pues si doña Vilma dice Para el clima, para las escuelas Señor, pero si yo no tengo apoyo del gobierno Yo tengo 4 hijos en la escuela Pero ninguno porque ¿Sabes qué? Porque está trabajando mi esposa en la escuela Pero es un velador Y solo 1,800 gana ¿Qué voy a hacer con los 5 niños? Lo que pasa es que yo igual Soy madre soltera Y actualmente me encuentro desempleada Y me está comentando la chica Que si yo no pago No se va a escribir a mi hija Y yo la verdad Pues no tengo trabajo Y con eso de la clausura Yo ya gasté mucho 250 me están cobrando aquí Si no lo pago No me escriben a mi hija Porque si es mucho el gasto Vienen los uniformes Viene todo Entonces es terrible esto La verdad Sí Yo no pienso escribir a mi hija De hecho no la quiero Lo que no me parece Es que lo cobren ahorita Lo debían de cobrar entrando Para mí es Claro ¿Cuánto le cobraron? 250 Y estos 250 pesos No ha habido ninguna asamblea Con la sociedad de padres y familias De los que están entrando No ha habido ningún acuerdo ¿Quién firmó ese acuerdo Donde se iba a pagar 250 pesos? Aparte que comprar voluntariamente Lo que no parece justo Que condicionen Cuando no dan los servicios O la prestación adecuada A los niños Por ejemplo Las niñas Los baños están terribles Las autoridades educativas En reiteradas ocasiones Han manifestado Que tales cuotas No son obligatorias Pero antes de formar La cola de inscripción A cada padre O madre de familia Se le da a conocer Que primero Deberán hacer fila Para pagar la cuota voluntaria Y ya con su recibo en mano Proceder a la inscripción Lo que por la crisis O el desempleo Es imposible Para muchos padres El director de la escuela Incluso frente a madres A quienes negaron la inscripción Insiste sin embargo En que ese pago No es una condicionante De la inscripción Y lo describo Señor director Frente a usted Están comentándolo ¿Qué responde usted A las madres de familia? Claro Oficialmente Yo tengo girado instrucciones Al departamento De control escolar De mi escuela Que somos encargados De mi personal De inscribir A todos los alumnos No existe Ni una obligación ¿Por qué entonces No le permitieron Inscribirse? Que diga claramente Al señor Quien la está obligando Que le diga Quien es doña Wilma ¿Quién es doña Wilma? Dígamelo usted Doña Wilma es la presidenta De la ciudad De padres de familia Entonces ustedes Permiten Que ellos nieguen La inscripción Pero ustedes Son los que inscriben Nosotros no negamos Nosotros tenemos La obligación De inscribir A todos los alumnos Lo cierto es Que aunque no sea Una cuota oficial Sino de la organización De padres de familia El resultado Es el mismo Pues nadie En el plantel Orienta Como dice el director Que tal cuota No es obligatoria Y si por el contrario Antes de llevar a cabo La inscripción Se pide El recibo Correspondiente De pago Que la presidenta De la asociación De padres de familia Justifica Los de nuevo ingreso No saben que está El acuerdo Ellos no vinieron A la reunión Previa que se hizo Terminando el curso Escolar Entonces es obligatorio Es decir Hay el acuerdo El acuerdo De la asociación De padres de familia El acuerdo De la asociación De padres de familia Dice que si no pagan No se inscriben No, no, no El acuerdo Es para implementar Todo lo que falta En los salones Ok Es para eso No, no Es que sea Una condición Y nada Se hace un acuerdo Y todos los papás Tienen que Asumir esa responsabilidad Ok En la escuela secundaria Federal Sabna Estudian casi 700 alumnos Cuyas familias Forman parte Del variopinto Panorama Socioeconómico De Tulum De Tulum Y mientras A varios padres La cuota Puede parecerles Mínima Para otros Que sufren La crisis Económica Y la baja Temporada Turística El costo De la inscripción Les agrega Angustias Que se acrecientan Cuando les recuerdan Que también El uniforme Es obligatorio Y que su costo Oscila Entre 270 Y 300 Pesos Algunas madres Solo tienen Un hijo Estudiando Pero son muchas Las que tienen Tres O incluso Cuatro hijos En edad escolar Amores televidentes